Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy continuamos con un micro y bueno el video del video se va a tratar de que vamos a buscar materiales en la mina como hierro, hierro, lápiz lazul y carbón y si nos llevamos a encontrar diamante, oro y bueno pues vamos a ello déjenme cambiar por primera persona y comenzamos comenzamos, muy bien guardamos esto aqui todo lo que no queramos aqui lo guardamos muy bien lo guardamos todo en el cofre agarramos los palos nos hacemos unas antorchas y ahora si vamos vamos para allá bajamos por aqui muy bien comenzamos a hacer esto un poco mas grande muy bien ahi estan ya quitamos este muy bien muy bien bajamos muy bien bajamos agarramos agarramos todo el carbón muy bien mas carbón aqui muy bien pero cuanto pero cuanto carbón hay aqui pero cuanto carbón hay aqui dios mio que me falta que me falta 2 que me falta 2 que me falta 2 que me falta de torche y no va a hacer falta de las torches vamos por madera ya ya hasta muy bien pero nos va a hacer falta más madera salimos a buscar aunque también hay que ir por comida vamos por comida y pegamos al cerdo de su que se incorpore a la vaca también dejamos esa vaca ahí matamos a esta vaca no 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 ponemos las semillas muy bien ponemos trigo plantamos más semillas no 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 Y voy a construir aquí para atener a los animales Bajamos Dormimos Repiteamos Repiteamos Unas antorchas Repiteamos Hacemos pan Fabricamos este Más panos Y una mesa No nos alcanzo para más panes Pero bueno, vamos a ver si nos alcanza con esto O si no vamos a agarrar más Trigo 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 Más pano Más pano Más pano Muy bien, quitamos todo esto Plantamos todo De regreso Más pano 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 muy bien nos vamos regresamos a lamina bajamos y fabricamos este maspal y mas antorchas dejamos los palos y bajamos y bajamos creo que ya bajamos por aqui dejen esto me estoy recordando pero estoy viendo carbón aqui muy bien mas carbón mas carbón aqui muy bien mas carbón y mas carbón casi se me esta a punto de romper el pico luego vendremos aqui seguimos bajando vamos para alla es aqui si no pero es por aca agarramos los antorchas y no hay nada bajamos esperamos si no hay ningún bicho aqui dejen dejen veo a ver si no hay ningún bicho por aqui parece que no algo un esqueleto mas carbón muy bien y bueno ya tenemos mucho carbón y mas carbón todavía y hay mas todavía muy bien y hay mas todavía Agarramos la antorcha Matamos a la araña Esperamos a que no venga ningún enemigo Continuamos Muy bien, carbono aquí Más carbono ahí, picamos esto Parece que aquí es la mina del carbón Atax Atax Ayala a ser el slow P snow Comer. Atax Atax Muy bien, más carbón. Mucho más carbón. Se me rompió el pico, usamos otro, pero cuánto carbón hay aquí, Dios santo, vieron cuánto carbón había aquí. Más carbón, muy bien. Ponemos antorchas, muy bien. Picamos. Muy bien. Más nada por aquí. Allá va aquí. Cerramos esto, muy bien. ¡Suscríbete al canal! Continuamos viendo la mina Más carbono aquí, muy bien Más carbono, hierro por fin Picamos el hierro No me he fijado en cuanto llevamos de cargo 64 y 23, muy bien No me he fijado en cuanto llevamos de cargo Pero iba a fabricar un pico de aire Pero tengo que ponerle un horno primero No me he fijado en cuanto llevamos de cargo No me he fijado en cuanto llevamos de cargo Picamos todo Muy bien, nos vemos No me he fijado en cuanto llevamos de cargo Bajamos Pero si aquí hay algo No me he fijado en cuanto llevamos de cargo No me he fijado en cuanto llevamos de cargo Pero baja más Damos la vuelta Bajamos No me he fijado en cuanto llevamos de cargo No se ha ido muy bien No se ha ido muy bien picamos esto también mas hierro muy bien mas hierro con menos o no no es la suma mas hierro no 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 y e y 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 matamos a la araña muy bien y colocamos entorchas muy bien matamos a la araña más carbón y y bueno vamos a subir y para despedir mi video y 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 ¿Suscríbete? Perfecto, ya subimos Me pongo tercera persona Bueno gente de YouTube Por aquí voy a ir dejando el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si se ha tenido un video dale a like Suscríbete si aún no lo están Activar la campanita por hacer un like Cuando tome un nuevo video Compartí el video y suscríbete si les ha gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós Y por cierto Les ha hablado su amigo Alexis Rey 777 Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video